Soy Miguel Ángel Zavala Garduño, soy derechohabiente. Es dolorosísima cuando uno no se espera el hecho de que le digan a uno que tiene cáncer. Jessy, desde el primer día, me cambió todo el panorama. Creía que me iba a morir. Yo me vine al Issste y afortunadamente me encontré con personas de una calidad humana bastante grande. De primer nivel las instalaciones. Agradezco infinitamente a todos el hecho de que me inyecten sanación. El momento del primer día de irme a casa después de la quimio fue lleno de esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.